¿Qué es el almirante en jefa? Las caletas de armas y de balas, de explosivos, que se busquen las caletas del dinero que tenían allí estos delincuentes a fondo, a fondo, porque hemos desmantelado y vamos a seguir a fondo desmantelando el modelo delincuencial que han importado de Colombia que pretenden imponer desde el terrorismo y de la muerte. En Venezuela lo que se va a imponer es la paz, la unión, la liberación y la vida del pueblo. Eso es lo que se va a imponer en Venezuela. La vida, la paz, la unión cívico-militar-policial. Vacilar es perdernos, diría el libertador Simón Bolívar. Tarea número uno de los cuadrantes de paz, la prevención. También hay que hacer inteligencia. Más inteligencia. Fíjense ustedes cómo la inteligencia popular a nivel nacional nos ha llevado a la captura o neutralización de casi, me dicen, más de 30 delincuentes de la Cota 905 después de la toma de la Cota 905. En todos lados, en Guatire, en Guarena, en Charayave, en La Guaira, para donde han corrido, allí los hemos ido a buscar. Y así va a seguir siendo hasta que capturemos al último, al último de esos delincuentes terroristas, narcotraficantes que le vendieron su alma a lo peor que hay en América, el narco-paramilitarismo colombiano. Y se creyeron, ellos se creyeron, Pablo Escobar Gaviria. ¿Ustedes han visto esa serie? Búsquenla y véanla, para que ustedes vean. No puedo decir la palabra, pero lo que tienen en la mente. Ellos se creen un poder que puede chantajear a la sociedad y al Estado. Y si se creen Pablo Escobar Gaviria, es muy probable que terminen como la película, como Pablo Escobar Gaviria, en las mismas condiciones. Porque al Estado venezolano, al pueblo venezolano, se respeta y lo vamos a hacer respetar con la seguridad de la Constitución, con la seguridad de las leyes, con la seguridad de los cuerpos policiales. Hacer respetar la palabra de la ley y el derecho a la paz. ¡Gracias!